Si le ofrecés el precio que le gusta, a cualquier mina, vos a la farmacia, te atiendes la farmacia y te gustó la de la farmacia? Si, escuchame, te doy tanta plata, cogemos, bueno dale, te esperamos a la salida. En serio, es así, de familia lo decimos, también después de la guerra, todo eso de la filipina, Camboya, boludo. ¿Por qué no tenemos esa cultura para acá? ¿Felipina? ¿Si chau? Si, boludo. Qué lindo eso. Está buenísimo, boludo. Todas son putas. Todas. No lo están trabajando de putas, pero vos vas a cualquier lugar, me lo ofrecés y agarra. No, un toque de eso, pero... Como acá está falta de respeto lo va a agarrar. Acá falta de respeto acá, boludo, dale.